Más allá de que sea sustentable, o si le sacás una moneda, o si a la gente le gusta lo que haces, es hacerlo, es una cuestión del alma, del espíritu. Me parece que sacar afuera eso en una sala de dos por dos, transpirar con amigos a la vez, sintiendo el mismo motor, me parece que es un premio inalcanzable. Lo que va transcurriendo es el éxito en realidad, lo otro que pueda venir después, que vino o que no está, es como muy relativo, eso es un adorno en realidad, pero estoy de acuerdo con lo que dicen las otras bandas, lo que vos vas transcurriendo y lo que vas generando en el momento es la vida en realidad, así que me parece que ese es el mejor premio. Hoy los cuerpos son extraños Para mí la música siempre fue puro placer, seguro que cuando entras dinero o cobras alguna vez a Day que está buenísimo y te sentís como contento, pero nunca lo veo como un plan, me parece que por ahí ese ha sido un poco mi error, verlo como un plan y hacerlo de manera mucho más... La palabra no sería liviana, pero vas por ese lado, como no tan comprometido con la parte de hacerlo sustentable. Dragón asustado, baila de costado, santuario de brujas que... Viene ahí como una trampa ahí porque empezás a salirte un poco de lo que te dicta la emoción tú, ya viste, entonces empezás a pensar y voy a hacer esta canción acá y si la grito más quizás puede hacer que pegue más al tema o le hago un estribillo veinte y dos veces repetida para que la gente lo entienda, que escuche, viste, es como hay una trampa ahí escondida en pensar en eso desde el arte. Yo no lo reniego, pero no lo practiqué nunca.